Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Comenzamos con lo más importante de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. El rinoceronte de Java es una especie en peligro crítico de extinción, pues se estima que hay menos de 80 individuos. Pero la esperanza resurge ahora que fue detectado un nuevo individuo bebé en un parque de Indonesia. Las autoridades de Indonesia difundieron un video que representa una buena noticia para el futuro del rinoceronte de Java. Las imágenes procedentes del Parque Nacional de Ujung Kulon muestran una nueva cría de la especie. El registro aumenta las esperanzas sobre la conservación de uno de los mamíferos más amenazados del mundo después de otros dos avistamientos este año. Según las autoridades del parque, que bautizaron a la cría Iris, el animal es una hembra de entre 3 y 5 meses. Se trata del tercer rinoceronte de Java identificado este año gracias a más de 100 cámaras instaladas en febrero en este santuario de 120.000 hectáreas y el único hábitat del mundo donde la especie todavía está presente en estado salvaje. Se estima que en el pasado hubo miles de rinocerontes de Java en todo el sudeste asiático, pero la especie se vio gravemente afectada por la caza furtiva y la invasión del ser humano en su hábitat. Ahora se calcula que su población es de apenas 82 ejemplares. El premio Nobel de Química de este año fue especialmente importante. Los dos galardonados fueron reconocidos por el desarrollo de un modelo de IA que ya pudiera predecir las estructuras de casi todas las proteínas conocidas. El Nobel de Química ha premiado este miércoles a los estadounidenses David Baker y John M. Jumper y al británico Demis Hassabis por descifrar el código de las estructuras de las proteínas a través del uso de la computación y la inteligencia artificial. La Real Academia de las Ciencias Suecas señaló que Hassabis y John M. Jumper utilizaron la IA para predecir la estructura de casi todas las proteínas conocidas. Baker desarrolló métodos computarizados para crear proteínas que no existían previamente y en muchos casos con nuevas funciones. Sus hallazgos permiten una mejor comprensión de las funciones vitales humanas, entre ellas el porqué de algunas enfermedades y la forma en que ocurre la resistencia antibiótica, así como la creación de nuevos nanomateriales, minisensores y una industria química menos contaminante, además de acelerar el desarrollo de vacunas. La Fundación Cartier organiza una exposición en París en donde la artista colombiana Olga de Amaral reivindica el lugar del arte textil contemporáneo en los grandes museos europeos. El arte textil de Olga de Amaral estrena en París la primera retrospectiva monográfica dedicada a esta autora colombiana en toda Europa. Con 80 obras, la mayoría nunca expuestas fuera de Colombia, este ha sido el proyecto elegido por la Fundación Cartier para despedirse de su emblemático edificio de cristal en el barrio de Montparnasse, creado por el arquitecto francés Jean Nouvel en los años 90, antes de mudarse en 2025 al céntrico distrito del Palacio Real. Esta muestra resulta especialmente relevante por lo inédito y por el espacio que se le da al arte textil, normalmente considerado como menor, dijo a EFE, la comisaria de la muestra, Marie Perenet. El arte textil fue considerado durante muchos años como un arte, pues, una artesanía y también un arte hecho principalmente por mujeres, porque fue una práctica doméstica. De todos modos, en la última década se le ha dado mayor importancia con toda la comisaria. Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura aquí y en noticiasnsc.com. Yo soy Leslie Almanta, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC, presentó